...emblemática en un barrio que fue el barrio del tambor, y esperemos que vuelva a serlo. Nosotros estamos festejando el 8 de noviembre, ayer fue el Día Nacional de los Afro-Argentinos, las Afro-Argentinas y la cultura afro en la Argentina. Nuestro objetivo es visibilizar esta presencia de siglos en el país, una presencia que ha contribuido a delinear el carácter de nuestra cultura, de nuestra sociedad. La cultura africana ha permeado todos los aspectos de la sociedad argentina y eso tiene que mostrarse, acá me dicen el tango, pero también la chacarera, la charanda correntina y muchas otras manifestaciones culturales que tienen un innegable cuño africano. Nuestra función aquí hoy es poner de manifiesto esas raíces que están presentes, que no desaparecimos, estamos vivos, seguimos creando vida y cultura y los contamos a ustedes para esta tarea que recién empieza. Así que gracias otra vez y celebremos este día que es de todos. No es solo de los afros, es de toda la Argentina. Gracias.